Continuamos con más deporte y la visita de dos boxeadores que se van a presentar el próximo 18 con Darío Robledo y con Lucas Vega. ¿Qué tal, Monacho? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿una actividad nueva, boxeo, o de hace mucho que lo venías haciendo? He practicado otros deportes de contacto, pero con el boxeo fue la primera vez. Y la verdad que es muy llevadero y es como dice Marco, se empieza a hacer una adicción. Bueno, empecé a entrenar una hora por día y cuando quise acordar estaba entrenando dos horas por día llegando a un promedio de doce horas por semana. ¿Y cuánto hace que lo empezaste a hacer? Y empecé con los chicos cuando Marcos abrió la escuela, unas semanas antes de que Marcos abría la escuela que empezó a juntar a los chicos que les gustaba el boxeo y bueno, empezamos como a probar. ¿En qué categoría te encasillás? En 72 kilos estoy. ¿Y va a ser la primera pelea? Sí. ¿Y cómo estás? ¿Nervioso? ¿Estás con ganas? Ansiedad. Ansiedad. Y esa ansiedad es difícil porque hay que contenerla. Sí, igual es un incentivo. La misma ansiedad hace que por ahí entrene más o que busque los horarios para poder entrenar y no perder las prácticas. O sea, es lo que decían recién compañeros de ustedes, el mantenimiento diario de la práctica hace que estés mejor físicamente. Sí, sí. Y bueno, psicológicamente uno va viendo la evaluación. O sea, yo por lo menos me evalúo a diario en todo el aspecto del entrenamiento. En cuanto aumenta la capacidad de golpe, el aire cuando uno está entrenando y bueno, es muy lindo. ¿Qué es lo más difícil para uno que practica boxeo? ¿Cuál es el momento más difícil del boxeo? ¿Cuándo te acorralan? No, creo que lo que uno tiene que poder llevar adelante es la presión psicológica. Porque estás en igualdad de condiciones con la persona que tenés enfrente. Esa es la realidad. O sea, muchas veces uno pierde porque pierde la cabeza. Físicamente uno se prepara todos los días, pero el hecho de estar ahí... Es inspiración. ¿Por qué determinar antes de lo que se necesita el tiempo suficiente para que madure? O un knockout o una liquidación de pelea. Sí, sí. O poder encontrar a una persona que es más ligera de manos y que te avasalla. Y que bueno, poder resolver esa situación. Claro. Saber con qué te vas a encontrar. Exacto. ¿Qué boxeador te incomoda más? ¿El zurdo o el diestro? Y yo soy zurdo. O sea, continuamente... ¿O vas al otro mejor? No, continuamente la mayoría de mis prácticas son con chicos derechos. Con el zurdo sí, nos chocamos. Es una realidad que por ahí... Más de choque. Sí, me hace más difícil, sí. Bueno. ¿Puedo knockout? Esperemos que sí. Bueno, presentamos a mi derecha a Robledo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Contento, tranquilo? Sí, sí. Esperando. Muy ansioso este evento y entrenándome muy firme porque quiero demostrar una buena presencia y bueno, ¿no? Hay que ser muy constante en esto. Por eso yo siempre trato de entrenar todos los días, tomarme un día de descanso como para aliviar, pero... Como relajación. Como relajación, claro. Pero no, trato de ser muy constante porque es lo principal en esto. ¿Cómo surgió la idea del boxeo? Bueno, yo empecé este año, en mayo, solamente en el gimnasio. Me enteré que daba un boxeo y dije, bueno, vamos a probar la actividad para ver cómo era. Y yo nunca pensé que me iba a enganchar tanto, entonces... Sí, lo entraste a practicar como para estar mejor físicamente, como para tener una defensa, sin necesitar y te fue enganchando. Claro, claro. Como para hacer algo. Resulta que de a poco me fui motivando y después a los meses, resulta que marco bien Arenales. Y bueno, él me terminó de dar ese impulso y bueno... El empujoncito. Claro. Él me llevó a guantear ascensión y yo ahí vi lo que realmente era, la adrenalina que sentí y bueno, ahí me terminé de embalar y seguí. Y él, bueno, después me comentó de que quería abrir un gimnasio y bueno, y todo eso me fue llevando y le seguí dando para adelante. ¿Cómo te definís, si te tenés que definir como un boxeador que decís, yo soy así? ¿De qué clase boxístico? O sea, soy más estilista, soy noqueador, más allá que a todos les gusta el knockout, pero a lo mejor no saben llegar al knockout. Claro. Me considero tranquilo a la hora de pelear y noqueador, pego fuerte, no pego despacio, pero soy un poquito más llevadero. Lo vas llevando, lo vas demoliendo con el correr de la pelea, desgastando, digamos. Exacto, sí. Bueno, esperemos que la gente nos acompañe el próximo 18, yo creo que sí, la presencia de todos ustedes, los locales, hace que el público local vaya mucho y al aire libre que mantengan lo que le decía Lucas recién, el tema de la ansiedad con tranquilidad, como que están haciendo una práctica y no están mostrándole a nadie que saben boxear. Me parece que con eso un consejo de alguien, no es boxeador, porque no soy boxeador, pero la tranquilidad de ustedes le va a dar mejores frutos, me parece. No, no, más vale. Más vale que uno tiene que estar, estamos muy contentos, por ahí esto es nuevo para nosotros, porque va a ser una experiencia única y bueno, seguramente vamos a sentir un poco nerviosos, es lo normal, porque es la primera vez. Exacto. Pero no, tenemos que estar con la cabeza bien, concentrados, pensar en nuestro rival y... Y llevar el plan de pelea adelante. Exacto. Aparte lo van a tener en el banco, lo van a tener a Marcos y creo que es un especialista en saber esto. No, sí, sí, más vale. Él nos ha aconsejado mucho. Bueno, realmente creo que la invitación está dada. La gente de Arenales tiene, viene recién dos, ahora dos boxeadores más. Creo que tenemos la oportunidad de mostrar que es un gimnasio que va a sacar boxeadores. Sí. La última. ¿Qué boxeador te gusta menos enfrentar? ¿El zurdo, un derecho, un pegador, un estilista? Mira, me siento más incómodo con un zurdo peleando, porque en el gimnasio la mayoría son derecho y es como que estoy más acostumbrado al derecho, pero por ahí cuando me enfrento contra un diestro me cuesta un poquito más. Bueno, chicos, mucha suerte. Vamos a estar con las cámaras para cubrir y bueno, esta jornada impresionante para cerrar el año acá con Marcos Escudero Bezana y este gimnasio de las futuras esperanzas, ¿no es cierto? Esperanza salenalense. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias a vos. Pausa y ya volvemos.